espectacular amigos de guayuris la que está cayendo sobre la localidad ribereña estamos aquí frente al restaurante llinos truenos espectaculares muchísimo agua y la verdad es que después de lo que ha pasado en valencia llama mucho la atención y asusta este tipo de tormentas porque ya sabéis que en la comunidad valenciana y también en almería y en otros lugares aparte de muchísimo agua que ha hecho unos destrozos increíbles ha caído pedrisco como bolas de ping pong incluso en algunos lugares se ha acercado también a ser de un tamaño mayor destrozando todos los plásticos de los invernaderos parece que está remitiendo ahora un poco pero ataca con fuerza esta tormenta por momentos y sobre todo los truenos muchísimo agua ya os digo corriendo por las calles y me imagino que si os estáis asomando a vuestras ventanas pues estaréis viendo el espectáculo igual que nosotros pues amigos con las imágenes de las tormentas desde la calle stuart se despide para agua yuris y para ahora un juez directo jose manuel san síguenos en tiktok síguenos en youtube síguenos en telegram síguenos en nuestro pequeño periódico ahora un juez directo y por supuesto si quieres comunicarte con nosotros puedes hacerlo en el teléfono 1-639-2809-84 no es equia amigos es saqueo están ocurriendo cosas muy extrañas últimamente en nuestro país se está atacando mucho al sector primario y luego además reconocida ya la ingeniería incluso en el boletín oficial del estado y de la comunidad de madrid cualquier cosa es posible un abrazo a todos